y ahora yo de las horas más ahora mayor a mayor es más y teníamos que seguir recuperando los huevos hoy tengo un poco más de tiempo así que no va a ser tan apresurado el estrés pero pues la idea es terminar esto para poder entrar a las puertas del templo este es el plan para hoy ahora que ya tenemos el grappling hook ya podemos probar estamos a nada o sea estamos creo que como a 30 personas más de conseguirlos los los 200 seguidores ahorita me la llevo bastante tranquilo este yo sé que hay algunos días que no extreme pero como dije esto todo el mundo ya sabe son temporadas navideñas entonces pues es medio complicado a veces mantenerse por decirlo de alguna forma que no se puede hacer porque ahora que tengo el grappling hook puedo irme para acá Vamos a esperar que pasen estos bueyes Bueno viejas Máscara, áscara Máscara, áscara ¡Suscríbete al canal! Ah, o sea, eso no me puedo columpiar ¡No llego! Pero aquí sí La pregunta del millón ¿Dónde me he golpeado huevos? ¿Ya son rasuradinos? La verdad ya tenía la barba hecha un desmadre Así que ya me dañaba una buena rasurada ¡Oh, Dios mío! ¡No! 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 Ahí está ¡No! 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 ¡Ne! ¡No! 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 Esa es la sala principal. De aquí ya le agarré los huevos. ¡Suscríbete al canal! 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 Espera, guardo más allá. Nada. Espero. Me confío. Huevos. Zora. Ya conseguí dos. O sea, ya conseguí tres. Necesito conseguir uno más para hacer los cuatro acá y después básicamente se arrocaría. No hay... Ya. No hay... anderen. No hay... Un saludo. No hay... Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Fii! Upl!! No hay... No hay... ¡Ah! ¡Tentados! ¡Oh, damn! ¡Ah! ¡Ah, chicas! ¿Dónde es? Ok, acabo de ver otro lugar donde no he visto, donde no conozco ¡Ajá! 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 Ok, eso lo hice bastante rápido Y sé que me falta uno de aquí Y ¡Ajá! Oh, fuck. ¡Sube a salvo! Joder. Creo, creo. Creo, nada más. Creo que aquí he estado. ¡No! Sí he estado. ¡Fuck! O sea, lo pude tratar de todos modos, pero estoy seguro que aquí estuve. Ahorita eso me pasa por un mod. ¡No! 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 ¡Oh! ¡Otra vez! Esta es la sala principal. ¿Este lado qué pedo? ¿Qué? ¡Aaah! 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 Desde la parte de abajo no, porque la parte de abajo es la entrada. ¡Aaah! 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 Aquí, creo que es una salida, es lastimal. No, es esta parte y esta parte de la pasté. Pues, al menos que... ¡Probemos si es por allá! Yo creo que era la última salida. ¡Oh, no! Oh, fuck Ok, ok, creo que es acá Porque esta parte no lo recuerdo para nada Oh, yeah, baby Oh, sí Oh, sí, bebé Ok Eso se resolvería si las estas pendejas miraran hacia arriba Ahora sí, ajá Ok, ya entendí Has llegado, hasta aquí es lo más lejos que llegarás Qué, desafortunado No vas a pasar a ver conmigo Hazel, hazte su esfuerzo Ah, ok, no, 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 no Qué Nada mal, pero creo que esto acaba aquí ¡Adiós! ¡Mierda! Pensé que eran las bombas explosivas Ok, 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 ok Vengo a hacerlo, desde la fin de la semana la rima, la vida que aquí ya se termina, la que en la tarima te suelta la imagina, la que se avecina al no, a tu vecina mamón, neta que le tiro el flop, pa que se quede tan kiki kiki, quien crees, cuando toma la virtud, donde esta esta puta madre que se va a ir yu que ya que No, si ya me la quité. What are you doing with Bonnie Hooks? He descubierto que puedo lanzar el gancho mientras estoy cajando, ay se me quedo, gracias, esto es muchísimo más rápido. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh! Oh! ¿Se te ha podido recto? No! No! ¿Y al aquí recto? Muy bien! No! No! ¡Qué fea cosa eres, wey! ¡Aquí! ¡Oh! Mi papá dice que la viñera está en el interior. Es que no sé cómo hacer nada de este wey. Es que no sé cómo hacer nada de este wey. No se que no es con este. ¡Ahh! 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 Ya sé que no es con este. ¡Ah, pues va a estar difícil! Ahí está ¡Vaya! ¡Espera! Ok, espero que no me hicieran para nada porque ya tengo el límite máximo. ¡Hola! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tengo huevo! ¡Bien! 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 ¡No, no, no! ¡Joder! ¿Qué puedo hacer? ¿Qué onda? ¡Sal! ¡Pisi, pisi! ¡Lemon's Pisi! ¡No! ¿Qué haces? ¡No! ¡Que te muere, Flick! ¡Que me muere, hijo de puta! ¡Gracias! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Este templo va a estar muy complicado. ¡Sí! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh, fuck! Ok, ahora sí me agarro. ¡No! 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 Ahora la pregunta es, ¿hay otra vez? O sea, apartame me quedo tranquila. ¿Qué dura de la cubra? ¡Vamos! Subiendo hacia la estratosfera Porque es la cosa que domina la atmósfera No sé cómo tiene esos pechitos que ven Pero tenía que limar y eso tienes que ver No sé maker de la cubra No 적이ась inslaught Y ingresó la solución Juega, si con los tiempos Ah, joder No le puedo dar un puto candadito Falta una Joder, maletas morenas Me cagan las morenas Por eso yo me meto por pura gente blanca Porque son una supremacía de... Chidao O sea, de todos modos me voy a tener que regresar hasta acá ¿Por qué? Porque me falta un puto ¿Por qué? ¿Por qué? Es que se pierde mucho pero tengo... Tengo que perderte algo Por favor te voy a llevarme a mi hijo Me han maturado por el pescador No lo ruego Pero es el único que puedo jodir Ok, pero tú de mí entras cuidame mi hijo Bueno, aquí la herramienta es que no puedo salir a la superficie Si, me estoy yendo mal Es al revés, es al revés, es al revés Ok, vamos primero a dejar los huevos Gracias Vamos directo aquí Vamos directo aquí Vamos a ir con el pescador Y vemos cuánto me sale con grandes No, 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 no Me sale chuna Ok No, 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 no. No, 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 No, 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 no. Pero eso se arregla rápido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Va a quedar muy arriba. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora sí voy a estar guardando. No, 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 no. Voy a intentar que es lo más cerca que puedo tomar en la foto. Creo que todavía puedo tomarlas un poco más cerca. Ahí, y así me voy a estar. Oh, fuck! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, tú! ¡Ay, tú! ¡Ay, tú! ¡Ay, tú! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esto voy a hacer bastante! ¡Me llamas fácil de la atención, para! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¿Sabes qué? Voy a... ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Entonces aquí tengo que traer una especie de bicho! La plata que me llevo hasta allá arriba... ¡Ya tengo la foto! Bloe... Bueno la foto puedo liberarte al cabrón... ... abrirlo a buscar y conseguir un milón por el fin... ... autograph. ¡AdelACIÓN! ¡Oh, David! ¿ ¡Suscríbete! 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 ¡Otra vez! ¡Spinball! Sí, mejor Uy, mis rodillas ¿Qué coño te pasa? ¡Oh, por Dios! Ah, sí, 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 sí Yippee ¡Ah! ¡Cleapas! ¡Cleapas! ¡Suscríbete al canal! ¡Sora! Ahorita vamos a mostrarle una foto al vendedor aquí de... Espera Aquí ya escuchó El legendario guitarrista de la tribu Zora Es recordado por su canción y sus letras están escritas aquí ¡LAS VAMOS A VIOLAR! ¡A VIOLAR! ¿Te gustaría contar las letras aplicadas? Sí ¡LAS VAMOS A VIOLAR! ¡Somos nosotros! ¡YEEEY! Este... Aparecen las letras Nosotros vamos ¡LAS VAMOS A VIOLAR! 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 ¡Ahora sí! ¡Señor pajero! ¡ALIDA! ¡game este beat! ¡Las múdulas chicas! ¡Las mujeres! ¡Las mujeres! Sí, sí la tengo Toma Oh, eso es Eso es lo que estaba buscando Tengo una fotografía como esa Pero es más vieja Bueno Eres un habilidoso, eh ¿Me la vas a dar? Sí, dámela Ay, mi Mi miembro extraña Hacerlo pensar de una mujer A cambio te daré esto ¿Te gastaste un caballito de mal? ¿Tiene lentes de sol? Sí, ahora soy un caballito de mal Muchas gracias Apúrate Muchas gracias, apúrate Grésame con mi hermano Qué bonito es la morma Jaja Vamos a nadar en este mar Porque si no El Zora morirá Vámonos Vámonos Y aquí vamos a ocupar Muchos safe states ¿Por qué? Porque es una hueva No serlo sin ellos Guardar A ver si no estoy mal Este Este Vamos a ir a este Ok Eso estaba seguro Ahora esa Ajá Ahora si no estoy mal Esa Este Tengo que confiar En los meses Y me está acá Jarkix Muchas gracias por el follow Ya estamos a nada De llegar a los 200 Suscriptores De los 200 seguidores Ahora este Es aquí Y ya de aquí Me voy recto Bien Vuela Vuela Lo que hace falta Equipaje Ay muchas gracias Qué lindo Qué lindo Qué lindo Güey Verga Te traigo a tu hermano Aquí está Aparece que funciona Gracias por salvarme No sé que sabría Viendo mucho Pero Quiero pedirte algo Valiente Por favor Puedes traer a mi amigo El pescador Te lo ruego Aquí está Muchas gracias Axel Este es el símbolo De mi mayor gratitud Por favor Ay qué bonito Por favor No podías estar Tantando privacidad Yo no lo estamos besando Estamos procurando Ah Ok Me llevo a mi Está teniendo sexo Frente a mi hijo Vamos hijo Esto no se ha hecho Para vos Ahora Para adultos Este Oh sí Vale Sí Sí Ay dios mío Ya tengo a todos los peces Ay Liberan a Willy Liberan a Willy ¿Qué? Ah sí Sí Oh ya Es muy temprano De hecho ya casi acabamos Tengo una posada más tarde Así que es probable Que no haya stream de la noche Si puedo hacer stream de la noche Voy a hacer stream de la noche Y voy a hacer La lectura del El El Disney rompa Pero O O Dangan and Friends Pero No puedo prometer nada O Que no te salga No Verga ¿Cómo? Pero No te sabes La verga ¿Cómo que no me sé? Sí me la sé Yo sé que la verga Es la verga Y es lo que esperas Cuando eres la verga Marraspa ¡Listo! Hijos No te la saques No te la saques Ah Ya ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué bonitos? ¿Qué bonitos? ¿Qué bonitos? ¿Qué bonitos? ¿Qué bonitos? ¿Qué bonitos? Ya lo tengo No lo entiendes La forma en la que se alinearon Significa Son las chiquitas ¡Están bien bonitos! Ahí está Ok Ah, ya perdé La nueva bosa, ¿no? ¡Están cantando! ¡Están cantando, güey! ¡Están cantando! ¡Están cantando! ¡Ah, qué bonitos! han nacido para aprender el sañón, entonces debes apurarte debes tocar esa canción a las horas que le dio me pusieron estos huevos muchas gracias hijos con esto sé que recuperaré el amor de su madre y ya no estaremos divorciados no hablar ya no estaremos divorciados winter ¿ idea esta China? que terminamos ahora Que pedo vieja ¿Como estas? Ok, la canción es... A un lado, arriba, a un lado Sí, como transporte guardado A un lado, arriba, a un lado Al otro, abajo, a un lado Ah, hay que tener una pluma cerca A ver, abajo, arriba, a un lado Ah, hay que tener una pluma cerca Ah, hay que tener una pluma cerca Esa canción De acuerdo Pero que verga ¿Quién putas vergas está cantando? Yo estaba bien jetón Hijo de tu puta madre Ah, hay que tener una pluma cerca Ah, hay que tener una pluma cerca Que ver sorprendida Soy yo, tu ex novio El padre de tus hijos Espérate, ¿qué? Aunque mis ojos estaban... Estaban cerrados en un sueño Si aún así vi todo lo que pasaba en el océano Te acostaste con este hijo Te acostaste con este hijo de puta Ah, parece que el uno está confundido No hay tiempo para encontrar la conversación Ahora, este... Eh, guerrero Zora Te voy a matar por meterte con mi esposa El mar abierto El mar abierto y la gran costa Necesita de tu... Asombrosidad Rápido, súbete a mi espalda No ¿Por qué no? Porque acabas de amenazarme de muerte Ok Es un... Es un... Es uno de los dulces que me dieron en el podcast Ahora sí anda ¿Ahora sí anda? Mi cago, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Mi voz ¿Qué? Mi voz ¿Qué? ¿Qué me pasa? Esta no es mi voz Esta no es mi voz Oh ¿Cómo voy a cantar Red Metal con esta voz? ¿Te? Ahora vas a sufrir las consecuencias Hijos de puta No, no, tranquilo, yo no soy mi cabo O sea, yo ocupo la máscara de mi cabo Para hacer todo eso rollo Si, eso me dijeron la última vez Hijos de puta ¡Vamooos! ¡Vamos a amar! ¡Nos lleva la verga! ¡El equipo roquete ha sido vencido otra vez! Es que está muy metido Templo de la Gran Bahía ¡Adiós, señor Tortuga! ¿Tú qué putas eres? Yo pensaba traer aquí a Arches y nada Me cago ¡No, niño! ¡Soy un monstruo! Pero, ahora es un muy buen momento para Vamos a ir a la ciudad Y vamos a reiniciar Porque ese templo está complicado Y no creo podérmelo pasar ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 Vamos a guardar y vamos a acabar el gameplay aquí. Vamos a ir por acá. Vamos a guardar y vamos a guardar. Vamos a guardar y vamos a guardar y vamos a guardar. Vamos a guardar y vamos a guardar y vamos a guardar. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!